La culpa fue seguida a dar desánimo Él me ayudaba Otro día fue una manía De un sentimiento Él me ayudaba Ya, 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 ya Pensaría que le rogaba yo Mentirás solo del duelo Ese tiempo ya se acabó Eso, a que ven, pero no más Pura escucha, también traemos de todo un poquito, claro El vagabundo complaciendo al instante El día lloraba Otro día fue una manía El día lloraba El día lloraba El día lloraba El día lloraba Mentirás solo del duelo Ese tiempo ya se acabó ¿Cómo lo ha quedado? ¿Cómo te ha sido el tono?